Le doy la bienvenida formalmente a David Batallán, que va a ser el nuevo comisario, en reemplazo de Sergio Durán. Un poco estuvimos conversando sobre las necesidades, las prioridades de la ciudad, ya en una charla anterior, y bueno, ahora la puesta en marcha. Como toda función nueva, tenemos muchas expectativas, tenemos un gran compromiso por parte de él, en mantener aquellas cosas que se hicieron bien en esta gestión con Sergio, y tratar de, bueno, siempre reforzar aquellas cosas que están pendientes, los mejores deseos para David en esto, y saber que vas a contar con todo el apoyo del gobierno municipal, como lo hemos hecho con Sergio. Permitirme también decir y agradecer la función de Sergio en estos años, él ha elegido ser un vecino de General Las Heras, ha armado su familia acá, y bueno, ha elegido un poco apartarse del cargo de la función de comisario, decisión que obviamente respetamos y que agradecemos todo lo hecho. A sabiendas de que la seguridad, como digo siempre, es un escenario difícil de juzgar, sobre todo para que padece el delito, pero en términos generales estoy contento con la gestión que ha realizado. Yo vengo de ahora de la Jefatura Departamental Merlo, estuve a cargo de la Comisaría de Libertad. Bueno, ayer me hice cargo, me estoy poniendo al corriente, estoy viendo las problemáticas de acá de Las Heras, bueno, que es un pueblo hermoso, así que bueno, voy a trabajar y a poner lo mejor. ¿Ya desde ayer está a cargo de la policía? Desde ayer estoy a cargo de la Jefatura, sí. Bueno, ¿cuál fue la primera impresión? ¿Qué se llevó? Bueno, estuve recorriendo el pueblo, la verdad que como dije recién es hermoso, me encantó. Bueno, y después me puse a trabajar con respecto a lo que tenemos acá con el personal, para ver con lo que cuento, para poder trabajar, como dijo el señor Intendente, lo que está bien se va a seguir quedando, y si podemos mejorar algo también lo vamos a hacer. Tenemos dos puestos de avanzada, lo estuve mirando, Villor y Plomer. Hay móviles policiales en cada lugar, en recorrida, hay dos zonas que recorren acá los patrulleros, así que está bien, estamos bien, yo creo que vamos a estar bien. Yo vengo de Matanza, yo vivo en Matanza, vivo en la localidad de Isidro Casanova, trabajé mucho tiempo, bueno, ahí mismo en Matanza, y después estuve en Ituzahingó, en Merlo, y bueno, y ahora me tocó acá. En general Las Heras, por lo que pude ver hasta ahora, es una ciudad bastante tranquila, recién tomó conocimiento del problema que dijo recién el Intendente de Los Hornos, que hay un problema ahí, pero está encaminado, ya está judicializado, y bueno, vamos a ver si sacamos algún resultado positivo.